Hola, soy Mariana. Tengo nueve años y vivo en San Pedro de Montes de Oca. Estoy en la escuela CRCS que queda encoronado. En la escuela, mi materia favorita es Science, que significa ciencias. Y la que casi no me gusta es mate. El purismo es un deporte que combina gimnasia, coreografías y acrobacias. Es muy chiva. El mes pasado fuimos a una competencia en Estados Unidos que se llama Varsity. Fue una experiencia muy chiva. Quedamos en un onceavo lugar. Y compartí con todos mis amigos del equipo. Mi familia tiene un perrito. Se llama Doggy. Y es el consentido de la casa. Mis colores favoritos son el morado y el azul. También me divierto mucho dibujando y pintando. Me gusta cantar, en especial canciones de Violeta. ¿Quieren escuchar? Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo. Mi destino es hoy. El chico que más me gusta es León. ¿Ustedes quieren salir en RG? Envíen un correo a esta dirección. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.